Luego de las diferentes caravanas en motocicletas en el municipio de Arauca, las autoridades se reunieron con el fin de tomar nuevas medidas para que no se vuelvan a presentar más desórdenes en materia vial durante las celebraciones. El día de hoy nos hemos reunido en compañía de los secretarios de gobierno del municipio de Arauca y del departamento, así como de la Policía Nacional, con la finalidad de darle un análisis sobre la realidad de los videos que estaban circulando en redes sociales y que aparentemente fueron realizados en la ciudad de Arauca. Y una vez hemos confirmado, tanto con el Hospital San Vicente como con la Policía Nacional y los secretarios de gobierno, hemos llegado a la conclusión de que no existe ningún reporte de dicha accidentalidad, de que no existe reseña alguna de que se dieron esas riñas en la ciudad de Arauca. El director del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que el video que circuló en redes sociales de un accidente en una caravana no es en Arauca. De hecho, después de hacer un análisis exhaustivo, pudimos concluir y encontrar que el video del accidente de moto donde fue arrollada una persona por toda una caravana ocurrió en el municipio de Turbo, Antioquia. Quiero aprovechar estos medios para invitar a los araucanos a que no sigamos distorsionando la realidad, a que no sigamos creando ese pensamiento y esa percepción de que en Arauca no hay autoridades de tránsito. Al contrario, venimos trabajando fuertemente de la mano de la Policía Nacional y ejemplo claro de ello es que ha disminuido la accidentalidad y la muerte violenta por accidente de tránsito en la ciudad de Arauca. También manifestó que durante la celebración del día Halloween se presentaron alteraciones por parte de algunos motorizados. Sin embargo, no podemos desconocer de que se presentaron estas alteraciones a la orden público y a la seguridad vial durante los días viernes, sábado y domingo, lunes inclusive en la ciudad de Arauca, pero esto no quiere decir que no vengamos trabajando de la mano de la Policía Nacional. El director del Instituto de Tránsito y Transporte entregó balance de los comparendos que se impusieron durante el día del Halloween. A manera de ejemplo, se inmovilizaron más de o se impartieron más de 60 comparendos en todo el fin de semana en la ciudad de Arauca, quiero decirle a los araucanos y como pudimos ver son más de 400, 500 motocicletas que salen a andar en un solo sentido por la calle de la ciudad de Arauca y humanamente se convierte quizás imposible poder controlarlas y detenerlas. En ese orden de ideas, la invitación inicialmente es a los araucanos que les gusta el orden, que respetan la ley y las señales de tránsito a que de manera oportuna nos informen tanto a la Policía Nacional como inclusive al Instituto de Tránsito y evitemos que empiecen a rodar estas caravanas mortales, por llamarlas así. La Administración Municipal de Arauca será la que despida los actos administrativos para poder regular las caravanas en motocicleta. Y segundo, se invitó en la mañana de hoy al señor alcalde del municipio de Arauca como máxima autoridad de esta ciudad en materia de tránsito para que a través de la Secretaría de Gobierno se despidan los actos administrativos tendientes a regular esta actividad peligrosa durante esta temporada que viene de fiestas patronales y ferias ganaderas así como las fiestas navideñas que están por llegar. También le hicieron un llamado a todas las personas que conducen una motocicleta para que respeten las señales de tránsito.